Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 3 de octubre de 2023. Vamos a seguir con un repaso más profundo de la, llamémosle, desclasificación del fichero personal del fiscal MENA. Os pongo en pantalla los casos que veremos hoy. Estamos buscando la forma de denunciar públicamente, de denunciar esto. Se hizo en la Audiencia Nacional, pasaron de nosotros. Se hizo, a Ernest Maragay se le puso una querella, pero el juzgado pues no funciona, es como cuando estás jugando a un videojuego y se queda colgado. Entonces, bueno, la documentación que veréis ahora pues es la que se presentó en el juzgado. Quería, mientras tanto, pues seguiremos haciendo denuncia pública. A la espera de gestiones que sigo haciendo con abogados, pero que son temas que muchos abogados se echan para atrás. Los expedientes que vamos a ver son escaneados de hace tiempo. Este, sin embargo, que veis en pantalla, con una carpeta de color azul, es el de Terence y Moix, que se escaneó el año pasado para que su expareja, Pablo Parellada, pusiese una denuncia. Y así lo hizo. Ya nos contará cómo funciona. Pero, simplemente es para que veáis cómo es un original, ¿vale? Los contrastes del color, de las notas, de las notas manuscritas. Bien, pues, lo dicho, ¿no? Son... Esperad que vuelvo al PDF. Se ve el contraste de la letra, de cómo lo grapaban, lo archivaban en subcarpetas. Los que vamos a ver ahora de la historia de Ernest Maragall son escaneados que se hicieron hace más de 15 años. Creo, sí. Prácticamente 15 años. Con lo cual, se ven en blanco y negro, ¿no? Se ven a color como el que estáis viendo ahora, ¿no? Pero es para que... Claro, esto, pues, la realidad es así, ¿no? O sea, cuánto más... Aquí sale José Arimain, Ruiz, Laboratorio Forense, ¿no? Aquí las dichosas notas con letra de Mena, que me la están denegando en el juzgado 33. No me dejan peritar esta letra que aparece aquí. Vale. Bueno. Nunca van a por la letra de Mena, saben, quedaría positivo. Vayamos al caso que nos ocupa, que es el caso de Ernest Maragall. Sí, tiene unos problemas. Habla con su amigo, el fiscal Mena, y este tomó unas decisiones. Y con el tiempo volverán a repetir la historia. En total, dos asesinatos. Los... Los sellos que veis aquí que pone Archívese, sin mandamiento judicial, ni policial, ni forense, esto se puso en las carátulas, lo puso mi padre hace ya más de 15 años, cuando se hizo un CD con cerca de 900 y pico asesinatos, en aquella época se hizo... Estos son los famosos sellos que ha encontrado la Audiencia Nacional, ¿no? O sea... Bueno, Miguel... No, primero iremos al de Néstor Cuartino, perdonad. Vale, aquí veis otro... Esto... La muerte de este señor recayó en el juzgado número 29, ¿vale? Y mi padre, pues, tenía un sello que ponía... Perdonad, que tengo aquí... Que no se me va esto de aquí... Eh... Juzgado de instrucción número, y luego se rellenaba ordenador, esto está hecho aquí, 5 de Ibiza, diligencias previas, archivado por orden de la Fiscalía, ¿no? Las 537 del 2000 del juzgado número 5 de Ibiza. Estos sellos se ponían para agilizar toda la compilación. Así como el nombre Néstor Cuartino, Zandalini, Zandalacini, acaba siendo asesinado, ¿no? Y documentación que fue trasladada a la clínica abortiva del doctor Morín Calle Dalmasas. Dice la nota, aquí escrito, por letra que atribuimos al fiscal Mena, Néstor Cuartino. Notas, Policía Científica, Laboratorio Forense. Y aquí lo mismo, un sello nuestro, en la fotocopia, no en el original, claro, de cómo esto se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el Archivo General, es documentación no devuelta del Archivo General, ¿no? Ruiz, Néstor Cuartino. Celebro que todo saliera según lo previsto y que todo haya quedado como un accidente fortuito de automóvil. Ernest quedará contento, al menos eso creo. Están descolocadas las hojas. Aquí el fiscal Mena ya felicita al sargento Ruiz. Estas notas son como las que hemos visto de Terence y Mois. Ruiz, Néstor Cuartino, Laboratorio Forense. No quiero problemas con este cabrón. Vale, aquí tenéis la nota. Ruiz, Néstor Cuartino, Laboratorio Forense. No quiero problemas con este cabrón. ¿Ok? Son pruebas que la justicia debiera admitir. Ruiz, Ernest Maragay. Este es un tema personal. Aquí viene cuando le explica a Ruiz por qué hay que hacer este trabajo. Dice Ruiz, Ernest Maragay. Este es un tema personal de Ernest Maragay. Se trata de un individuo, un tal Néstor Cuartino, que le viene presionando con hacer saltar cantidad de datos familiares relacionados con el consumo y tráfico de drogas, especialmente cocaína, por parte de algunos miembros de la familia Maragay. Y la situación parece ya insostenible por la presión que el tal Cuartino le pone. Ernest me ha pedido si puedo hacer algo para que Cuartino deje de incordiarle. Por experiencia, sabemos que la mejor solución para estos casos en los que el extorsionador, como es el caso de Cuartino, no es persona relacionada y con cierto poder que un susto aún lo cabrearía más. O sea que opto por la eliminación del individuo. Una vez consumada, no creo que Ernest Maragay se dé golpes de pecho. Al contrario, nos lo agradecerá. Cuartino vive en Ibiza o al menos pasa largas temporadas allí. Localízale, estudia sus pasos y acaba con él. No importa el coste ni la forma. Y cuando el problema esté resuelto, comunícamelo para decírselo yo a Ernest. ¿Ok? Fue sellado esto, fue entregado a la Generalitat de Cataluña, a los Mossos de Escuadra. Aquí tenéis la nota manuscrita. Están hablando de personalidades políticas. Un fiscal jefe, al jefe de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, de aquel entonces, de cometer un asesinato. Y de esto hay muchas notas manuscritas que queremos que la justicia, de una vez por todas, empiece a tomárselas en serio y llamen a estas personas a declarar, empezando por la pericial para corroborar que esto es cierto y siguiendo el hilo de las investigaciones en cada caso. Hay por dónde coger, ¿no? Son muchos casos. Son acusaciones que vertemos públicamente. Aquí está el registro civil, porque se buscó para comprobar que esta persona había muerto. Voy a dejar de compartir para que no me dé problemas de protección de datos y estas cosas. Se sacó la hoja del registro civil y efectivamente estaba muerto. Las hojas se sacan hace 15 años, no cuando falleció él. Una vez se obtuvieron las notas, se comprobaron si de lo que estaban hablando era cierto, si esas personas habían fallecido. Ruiz, Néstor Cuartino, laboratorio forense. No quiero problemas con este cabrón. Aquí, pues, como van dando órdenes para que no... Juan Manuel, García Peña. Néstor Cuartino, sobre con dinero para tu amigo el de la científica por su colaboración en el informe sobre la muerte de este cabrón. Controlando los informes de Ibiza. Un buen trabajo. Aquí tenemos el caso de Néstor Cuartino. Bueno, la historia sigue, el aspecto criminal de Ernest Maragall. Bueno, él al principio le pide, según las notas, esto está escrito por Mena, le pide a Mena que tiene un problema, que le está amenazando, con hacer saltar datos de temas que no gustan, sobre cocaína y demás. Y entonces, pues, Mena toma una sabia decisión, según él, que es eliminarlo, porque si no este tío no parará. Entonces, pues, bueno, Ernest Maragall, pues, supongo que debió quedar contento, como dice el fiscal Mena, porque vuelve a requerirle. Es el caso de, aquí otra vez, el sello, archívese sin mandamiento judicial ni policial ni forense. Estos son los sellos que tiene la Audiencia Nacional. Ya me dirán ustedes. Miguel Más Salvador. Documentación trasladada a Clínica Abortiva del doctor Morín Calle de Almases. Este sello también lo tiene la Audiencia. Pero, claro, las notas manuscritas no se las quisieron llevar. Miguel Más Salvador, notas, Policía Científica, Laboratorio Forense. Esto es una cuartilla, una cuartilla de las notas típicas, como las que vemos ahora del caso Terence y Moyes, ¿no? Que, este, porque se tuvo que desclasificar y volver a escanear, ¿vale? Tienen aquí subcarpetas, ¿no? Está montado así, ¿no? Policía Científica, Laboratorio Forense. También se selló esto, se presentó en los Mossos de Escuadra. Ruiz, Ernest Maragall, Miguel Más Salvador. Es un caso parecido al de Cuartino. Si bien no está relacionado con el mundo de la droga, y es un asunto personal de Ernest Maragall, quien me ha rogado una solución parecida a la de Néstor Cuartino. Lo que quiere decir que no quedó nada descontento con el desenlace de Ibiza. Dispon lo necesario para actuar de inmediato. Ok. Claro. Esto está escrito, ¿no? O sea, es tan fácil como llamar a este señor. A ver, sí. Volvemos a un registro civil. Se adjuntó esto. Esto es un CD que se hizo hace 15 años, con todos los casos. Paso la hoja del registro civil. Efectivamente, mi padre pudo comprobar que este señor había fallecido en tales fechas. Y os vuelvo a mostrar pantalla. Mena se dirige a Ruiz. Ruiz, Ernest Maragall, Miguel Más Salvador. Leo tu nota de ayer. Inmediatamente le comunico a Ernest la muerte de este cabrón. Gracias. Aquí hay un sello donde pone transcripción del documento original hecho a mano. También lo tiene ahora la Audiencia Nacional. Estarán investigando a ver si de ahí pueden construir algo, ¿no? Confilegal construyó toda una noticia. Ruiz, Miguel Más Salvador. Habla con el Instituto Forense. Consigue que no remueva el tema. Habla también con Juan Manuel para que hable con la científica con el mismo objetivo. Dime algo. Ok. Nuevamente un sello de transcripción del documento original hecho a mano que a día de hoy obra en la Audiencia Nacional como prueba de no se sabe qué. Pero bueno. No se llevaron las notas manuscritas, sin embargo, ¿no? Bueno, cuando uno vive una Matrix, no puedes. Juan Manuel, Miguel Más Salvador. Recordemos que Juan Manuel es Juan Manuel García Peña, Policía Nacional. Ha escrito a la Policía Judicial en los tiempos de la Fiscalía de Mena Alvarez. Juan Manuel, Miguel Más Salvador. Recoge esta tarde del cajón del cajón de mi escritorio un sobre con dinero para tu amigo, el de la científica, por cómo ha llevado el informe del fallecimiento de este cabrón. Ok. Nuevamente, un sello nuestro, transcripción del original hecho a mano. Juan Manuel, aquí, Miguel Más Salvador. La nota manuscrita cuya letra atribuimos al exfiscal jefe de Cataluña, José María Mena Alvarez. Ruiz, Miguel Más Salvador. Recoge esta tarde un sobre con dinero y entregáselo al personal del laboratorio forense, que ha participado en la elaboración del informe sobre la muerte de este cabrón. Ok. Pues aquí tenéis la nota del dinero que le deja Ruiz por las gestiones en el caso de Miguel Más Salvador. Juan Manuel, recoge esta tarde del cajón de mi escritorio un sobre con dinero para tu amigo, el de la científica, por cómo ha llevado el informe del fallecimiento de este cabrón. Veis aquí, lo escrito siempre queda, ¿no? Es una prueba, son muchas, con lo cual la justicia debiera de hacer algo. Pero se le puso una querella a este señor, pero no dicen nada y lo recurre si no contestan. Es, ya te digo, como la máquina de marcianitos que deja de funcionar. Bueno, aquí lo dejamos, seguiremos, os dejo, por favor, se ruega colaboración económica, bienvenida es para seguir en esta batalla que esperamos no dejar hasta que esto se judicialice seriamente. Que no se centren en las notas bancarias, sino que se centren en las notas manuscritas, que sí pueden llamar a las personas para comprobar si es o no la letra. Cosa que venimos pidiendo desde el año 2006, ya en la querella. Se solicitó la pericial de mena, pero este señor siempre sortea el asunto. Aquí os dejo el número de cuenta para las aportaciones personales a la causa que estoy llevando a cabo. Sin más, lo dejo aquí. Adelante, difusión y pasemos a la acción.